¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que estén bien, y que estén cómodos y listos para escuchar una historia del tío Emilio. Ok, les voy a contar. En esta cuarentena estuve muy aburrido. Demasiado aburrido. Pero muy aburrido. Tienen que ser amigas, vamos a trabajar en esta amistad, ¿ok? Y con este aburrimiento se me ocurrió comprarme ropa. Así que nada, ahí estoy yo, comprando ropa por internet. ¡Qué divertido! Pero hay un problema. La ropa que venden. Y esto es a lo que me refiero. O sea, sin ofender a nadie a quien le guste esta ropa, está perfecto. Pero lo que pasa con esta ropa es que siento que es ropa que no me representa. Acá voy con esto. Es como que este sería el tipo de ropa que yo usaría si me llamara Martín. Si jugara al rugby, tomara Smirnoff. Y tendría problemas de iras. Y ese no soy yo. Ustedes saben cómo yo soy. Yo soy un gay promedio. Y es eso mismo. Quiero usar ropa que cuando yo camine por la calle las madres le digan a sus hijos. Hijo, eso de ahí es un homosexual. Y también quiero usar ropa que tipo parezca como que salí de uno de esos tiktoks. Una onda así. Y bueno, nada. Para resolver este problema se me ocurrió... Crear mi propia ropa. Sí, sí. Tal cual como lo escucharon. En este video voy a estar creando mi propia ropa desde cero. Ok, les voy a contar. Ya saben lo que vamos a hacer. Pero les voy a contar cómo lo voy a hacer. Y es así. Vamos a tratar de hacer... Bueno, lo voy a tratar de hacer yo. Un outfit monochrome. Ok, si no saben lo que es un outfit monochrome déjenme que les explique. Es tipo un outfit como que todo combina o todo está hecho del mismo color. Les voy a poner fotos por acá para que sea una idea. Y nada, voy a tratar de hacer un outfit así. Tengo un jean, una remera y una gorra que van a ser todos combinados. Y voy a tratar de hacer unos pantalones como estos. Esto es así. Yo tengo estos pantalones que me quedan medio grandes de la cintura. Y como que son medio apagados. El color no me gusta mucho. Entonces lo que voy a hacer es los voy a usar a estos. Y es más, me gusta porque tienen tipo las patas anchas. No sé cómo se llaman. Pero bueno. También compré una remera blanca básica. Y esta gorra fachamal. Patagonia truck. Y nada, también compré un montón de telas para hacerlas. Les voy a mostrar las telas que compré. Compré esta. Que es tipo florecita hippie. Esta, una onda buscando a Wally. Que tipo cuando la veo me marea. Así que si me desvasiona el video por eso. Esta lila básica. Pues toda básica. No tiene ningún bordado o nada. Esta, tipo escocesa. Este cuadrille. Y esta. Y nada. Creo que nada más. Pero bueno, nada. Estoy muy emocionada de hacerlo. Más vale que salga absolutamente perfecto. Porque si no sale bien me voy a pagar un tiro. Porque voy a desperdiciar tantas horas de mi vida en esto. Y tanta plata. Bueno, igual. Me sobra el tiempo. Pero bueno, nada. Empecemos. Ok. Esto es así. Tengo que medir más o menos de cuánto van a ser los cuadrados. Así que es momento de usar la cabeza. Déjenme que toque pensar. Un segundo. Wow, no puedo creerlo que tardé en hacer todo esto. Pero bueno, les voy a contar más o menos. El ancho del pantalón mide 18 centímetros. 18. Divido 2. 9. Muy bien. Entonces tipo, corté un pedazo de 8 centímetros. Ok, ahí me confundí y dije cuadraditos de 8 centímetros. Quise decir 9 centímetros. No sé, tipo tuve un... 8 neuronas. Mil disculpas. Pero bueno, corté cuadraditos de 9 centímetros. Ok. Y tipo, va a ser como la mitad. Y la otra mitad de otro. Y como que voy a ir a hacer de diferentes tamaños y formas. También lo va a ser tan perfecto porque no me da la cabeza. Pero bueno, ¿entienden más o menos? Así que nada, supongo que me voy a poner a cortar cuadraditos como un hijo de puta por los próximos 10 horas de mi vida. Pero bueno, no tengo nada mejor que hacer, así que... Tienen un olor bastante peculiar, si les soy sincero. Bueno, es como que las telas me... Uff. Además, me está haciendo picar los ojos. Así que... Mientras tanto, podemos hablar de la vida, ¿saben? ¿De qué podemos hablar? Podemos hablar de que estoy harto, boludo. Tipo, estoy harto que sea invierno. Nunca en toda mi vida pensé que iba a decir eso. Pero estoy harto que sea invierno, boludo. Siento que es invierno hace 10 años, boludo. Tipo, estamos en invierno hace 6 meses, boludo. 8 meses, no me jodas, boludo. Tipo, no me acuerdo lo que era el calor. Y nada, una parte de mí quiere que sea calor. Quiere que haga calor. Pero como que... No. Otra parte no. Pero ahora quiero. ¿Entienden? Es como una... Es como la mola. No sé. No sé. Ayer fueron los BMAs. ¿Los vieron? Yo sí. Tipo, yo solo vi la parte donde estuvo a ti, a la grande y de y gaga. Tremendo. Ganaron más premios que... No sé, boludo. Nelson Mandela. Tremendo. En otras noticias, ahora se pueden juntar a 10 personas. Tipo, eso me parece una ofensa. 10 personas, boludo. Tipo, tantos amigos tienen... No entiendo. Me sentí ofendido cuando escuché eso. Como, 10 personas. Tantas personas conocen, boludo. Yo no hay que juntar a todas las personas que conozco. Yo soy 10. Pero bueno, no importa. Eso también me hizo sentir como que no tengo amigos. Pero no importa. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de que quiero tener marca de ropa, boludo. Esto es más divertido lo que parece. Tipo, estudiar una carrera para eso o no? Ser youtuber y crear tu marca de ropa? Sí. Eso es lo que voy a hacer. Voy a crear mi marca de ropa. No, mentira. Pero igual podría, ¿no? Ya tiene nombre. Se llama Arzua. Dejo acá fijado que mi marca se llama Arzua para que nadie me lo robe. Tengo los derechos de autor. ¿Me escucharon? ¿Y vos de puta? No, mentira. Ni impedaría mi marca de ropa. Anta paja. Pero sí haría mi merchandising. ¿Usted compraría mi merchandising? Comenten. Así veo si lo hago. Mentira. Pero si algún día hago mi merchandising, va a tener el merchandising más lindo del mundo. Eso se los puedo asegurar. Ok, la verdad que creo que no tengo muchas cosas de qué hablar. Tipo, no está pasando nada interesante en mi vida. Bueno. Así que no sé. Supongo que voy a seguir cortando cuadraditos como el hijo de puta. Y los voy a ver en un rato. Así que... Goodbye, bitches. Ok, ya va a ser como tres horas mínimo. Y me puse que a cortar. Tipo, ya corté un montón. Y ya corté muchísimas más. Y les voy a mostrar cómo está quedando el pantalón. Ok, ¿están listos? Obviamente igual no está cocido todavía. Es como que están sueltos. Es solo como para ver qué onda. Tipo, se está quedando bien. Pero bueno, por ahora. Así está quedando. No sé. Pero bueno, nada. La verdad que bastante terapéutico hacer esto. Tipo, me puse a cortar y a pensar y a hablar. Me puse a escuchar música. Me tomé un cafecito. No sé si ustedes están igual al pedo que yo. Pero lo recomiendo. Recomiendo que hagan ese tipo de pelotudeces. Pero bueno, nada. Supongo que los voy a ver cuando haga algo. Más, más, más. ¿Cuando haga algo más? Pero bueno, nada. Ay, ¿le gusta mi sonrisa? Me arreglé un diente que tenía checo. Me hice una cariza. Pero bueno, nada. Ok, no sé ni a qué iba con eso. Pero bueno, nada. Dejá de decir por lo bueno, nada, hijo de puta. Los veo cuando pasamos más interesantes. O cuando está haciendo algo más. Hello, bitches. Soy yo de vuelta. Nada, me olvidé de contarles. Así que se los voy a explicar ahora. La idea inicial era que yo cosa esos parches con una máquina a coser. Pero resulta que es imposible. Porque, no sé, tenía como que partir el pantalón a la mitad y coserlos y no sé qué mierda. Y claramente esa idea no iba a funcionar. Entonces se me ocurrió pegarlos con una pistola de silicona, que es como un pegamento. Yo sé, suena arriesgado. Y las posibilidades de que un día camine por la calle y se me caigan todos esos parches son muy altas. Pero bueno, no me iba a rendir ahora. Así que nada, ahí estoy yo pegando todos estos 80.000 parches con la pistola de silicona. También estaba escuchando música. Y bueno, nada. Súper divertido, súper interesante. Mentir, en realidad fue una mierda. Y literalmente me quemé la mano 80.000 veces. Y si no me creen, acá les dejo una recopilación de todas las veces que me quemé. Me va a servir una ampolla. Ok, estamos teniendo un gran problema. Y es que ya lo pegué. Pero como que yo pensé que no sé si iba a pegar y si iba a pegar bien, viste. Pero no, resulta que hay partes que quedan tipo abiertas y como que se notan. Mira, les voy a mostrar. Tipo, ven como que hay partes que quedan así como flotando y es como medio raro. Tipo, ponele esto acá. Y no sé, no sé, no sé. Entonces, la verdad que no sé qué hacer. Además ya me quemé todas las manos. Tipo, tengo apoyos en todos lados. Pero bueno, tu última vez lo voy a coser. Pero me voy a una paja coserlo. Y ahora que lo veo, tipo, estoy pensando seriamente si solo voy a hacer una pierna. Porque si yo voy a tardar todo esto en hacer una pierna, imagínense si hago todo. Me muero. Pero bueno, no sé. Ahora voy a ver qué hago y les cuento. Ok, les voy a contar. Ya hice pantalón, solo que hay un problema con la remera. Y es que necesitamos la artillería pesada. O sea, mi mamá. Y nada más, yo voy a hacer la remera. Les voy a mostrar más o menos cómo está. Está así. Pero hay que coserla. Por eso, tipo, la artillería pesada. Pero bueno, nada. Yo no lo voy a hacer. Yo solo voy a mirar mientras que lo hace. Así que, vamos. ¿Eh? Se la acabaste. No se han hecho mierda de todas las manos de la pistola caliente. No puedo ni ver los dedos. Estoy así. A ver, enseñamos a coser. ¿Qué ves? ¿Ustedes se creían que yo no me tomara esto en serio? Literalmente aprendí a usar una máquina de coser y me puse a coser la remera. ¿Salió bien? Re bien. ¡Ahhh! Espera. Pero bueno, nada. Chicos, ya sé coser, así que busco a esposo. Les digo. Solo 3 de la mañana, abuelo. No puedo más. Pero bueno, nada. Creo que no hace ni falta que se los explique. Pero igual se los estoy explicando. Nada, me puse a coser la remera y punto final. Ok, creo que ya está. Al final la gorra no lo voy a hacer. Me da mucha paja hacerla. Pero bueno, este es el resultado final. Pero bueno, nada. Eso es todo por el video. Espero que les haya gustado. Comenten si les gustaron mis pantalones. A mí, si me gustaron los pantalones. Siento que tipo son pantalones. Como que depende de quién los use. Son lindos. Tipo si no sé. Y lo usa Kendall Jenner. O Travis Scott. O Tyler The Creator. Y los ves tipo usando estos pantalones. Y es... Wow. Que facha. Pero si me los ves a mí usándolos. Y ves tipo también como que los hice yo. Es como... Ok. Entienden. Pero bueno, no sé. Comenten ustedes si les gustaron. Si no les gustaron. A mí la remera no me gustó. Parece, no sé. El guardapolvo de una profesora de jardín. Así que... Por ahí lo uso como pijama. Pero bueno, nada. Igual espero que les haya gustado el video. Que lo hayan disfrutado. Si quieren pueden seguirme en mis redes sociales. Si quieren pueden suscribirse. Darle me gusta. Y saben qué? Comentenme el emoji de un jean si llegaron hasta acá. No sé. Me gusta hacer eso porque... Me gusta ver quién llega hasta acá. Pero bueno, nada. Chao. Los amo. Y gracias por ver. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out.